La verdad que un hecho de inseguridad fue con suerte esta vez. Ayer a las 13.30 horas más o menos, me informan que vieron entrar gente por el patio. Me fijé en las cámaras de seguridad que tengo y vi que había dos chicos adentro de la propiedad. Entonces me vine enseguida para acá. Yo cuando entré a la pileta ya se habían ido, estaban en el patio. Cuando me vieron obviamente salieron corriendo y saltaron el tapial para atrás. De atrás que tengo en el fondo. Pero bueno, te digo que con suerte porque acá al lado está trabajando un albañil, amigo que lo conozco del fútbol de los sábados. Cuando vio que habían violentado una de las puertas para entrar, dejó su trabajo y vino adentro del salón y les dijo que se vayan. Que estaban haciendo cosas que no corresponden. Bueno, gracias a eso no se llevaron nada. En esta oportunidad tenían bebidas que estaban sacando. Y bueno, hay algo de comida dentro de los freezers que también se la iban a llevar, obviamente. Pero gracias a la aparición de Claudio se pudo salvar las cosas y se fueron sin llevarse nada. ¿Es el primer hecho de inseguridad que sufrí en esta propiedad? ¿Ya hiciste la denuncia? No, la verdad que es el tercero o el cuarto. Eso me llevó a cerrar todo con rejas la parte de atrás del patio, poner cámaras de seguridad. Bueno, y obviamente todo eso no alcanza porque volvieron a entrar. Tendré que volver a reforzar, poner alarmas. Y bueno, las otras veces que entraron, sí, se llevaron. Se llevaron bebida, comida, electrodomésticos. Y me han robado hasta una bomba sumergible que tengo en el patio para llenar la pileta, que está a 16 metros de profundidad, también la han sacado y me la han llevado en su oportunidad. Bueno, todo eso me llevó a tener que invertir en seguridad, que es más de prevención que otra cosa, y te previene hasta ahí. Así que bueno, habrá que seguir reforzando las medidas de seguridad para que estos vándalos terminen con estas historias. ¿Hiciste la denuncia? ¿Los tienen identificados? ¿Son mayores? ¿Son menores? Sí, ayer a la tarde fui a hacer la denuncia. La policía me la tomó en forma correcta, me han atendido muy bien. Los dos son menores, tienen varios ingresos ya a la policía. Y obviamente es un tema de nunca acabar. Me ha llamado la mamá de uno de los chicos pidiéndome disculpas. La conozco de siempre a la madre, es una buena persona, trabajadora. Pero bueno, por ahí los caminos que eligen los chicos no son culpa de los padres. Así que le entendí a ella, le agradecí. Me dijo inclusive que si yo no hacía la denuncia la iba a hacer ella. Así que, bueno, se lo agradecí. Le dije que ella no me tiene que pedir disculpas a mí. Y la denuncia la hice para que quede asentado, que por lo menos sepan que sabemos quiénes son. Y que por ahí eso los ataje para una próxima vez.